Muy buenas gente, vamos a encargar último en Warfare 2019 Vamos a seguir en la parte 9 si no me equivoco Parte 9 o algo así, creo que sí, la anterior era la 8 Bien Nos quedamos justo aquí Después de los trompicones de la pantalla de carga Vale, tengo unos 50 minutos más o menos para grabar Así que bien Vale Tengo un rifle con silenciador Bastante guay Y la visión nocturna Sí, señor Hostia Buah, no se ve nada Esto me recuerda al Splint del Pen En marcha Tango al frente, no dispares Hay demasiados, permanece oculto Aléjate de la luz Avanza, mantente oculto Va Vale ¡Bum! Me ha apagado Joder, tío Te sobras Salida bloqueada Dispara a las luces Eso los distraerá Espera a que se muevan Vale Se están separando Bien, bien, bien Se ha harto la luz Todos a la derecha A por ellos primero Vale Ahora por los otros Despejado Vale Vamos Perfecto Ahí está el mirador Joder A ver Oh, qué chulo, tío Ahí está el complejo del general A ver a quién nos enfrentamos ¿Qué es lo que ves? Está tranquilo Movimiento en la torre del reloj La iglesia y la piscina Baja Yo te cubro Vale A ver cómo bajo Ah, vale Me tengo que atrar aquí Vale Bien Ah, ya Ya está Qué raro, se baja, ¿no? Eso mola ¡Epa! Ah, vale, tío Qué susto me ha dado Vale Vamos primero a esto Que tengo más cerca Bien Ahí hay uno Esto me gusta El sigilo Pero lo que pasa Es que es un cot Y los cot Pues no son sigilos Torre del reloj Al frente Bien hecho Es que me van a ver Es que Busca la caja de fusibles Cortar la luz Nos dará cierta ventaja Parece que vienen a alguien Mira a ver si está Jadir Podría tener a Markov Han visto, ¿verdad? Han visto Yo no lo veía Él a mí sí Vale, vale Yo qué sé, tío Yo no lo veía Vaya, igual ha acabado Veo un enemigo A tu izquierda A dormir Joder No tengo visual De momento estás solo Te voy a apalear Hasta que me digas La ubicación Y luego un poco más Impécil Aún te quedan Tocillas enteras ¿Quién la verdad ¿Dónde está? Mi rastro de Jadir Pero tienen un prisionero Averigua que sabe el rehen Cualquier dato Podría llevarnos Hasta el barco Vale 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 Atento El vehículo está patrullando Manten la distancia Ah, vale Hostia Vale, le he cagado Creo que le he cagado Pero bueno Yo creo que le he cagado Bueno De momento bien La verdad Se ha guardado la partida Eso bueno De nada Bien, bien Pero tío Deja de patrullar Basta de patrullar Viene por aquí, ¿no? Sí Hostia No se ve nada, tío Pero nada, ¿eh? Vámonos Perfecto Madre mía, tío Me cargo a todo el mundo Te van a pillar, tío Ya han pillado Ya han pillado, creo Están interrogando a un prisionero En la iglesia Joder Joder, eso está matado, tío O lo más Vale, vale, vale Objetivo, ¿dónde está? Me lo vas a decir ¿Izquierda? Sabemos que los tuyos Han fabricado un arma química ¿Dónde está? Tienes un enemigo a la izquierda ¿No hacéis inventario de vuestro propio Izquierda? ¿Pero cuál izquierda? La tuya, la mía Busca la caja de fusibles Cortar la luz No estará cierta ventaja Abatido Vale La caja de fusibles La caja de fusibles Aquí ¡Luce fuera! No tengo visual De momento estás solo, amigo Bueno, pasa nada Yo me encargo ¡Hostia! No, tío Es otro prisionero A ver si puede hablar No, 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 no No, 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 no Joder, tío Lo siento, eh Lo siento, eh Lo siento, vale Madre mía Vale, vale Vale Madre mía Madre mía Mira a ver Si puede hablar Mi familia Vendrá a buscarme Joder Capitán Los presos son familia de barco ¿Qué más assistió, mamá? No te vayas, papá. ¡Por favor! ¡No me dejes! Está aquí, eh Se ha guardado la partida Están aquí, eh Vale, tío No me dejes aquí, por favor No te vayas, por favor Tienes que... Cálmelo de aquí Vale, último objetivo Cago en la puta Vale, vale, vale Te relajas Pero otra gente es por aquí Bien, venga, último objetivo Veo a un enemigo por la derecha Derecha No hay mucha actividad cerca de la mansión Puedes rodearla Vale ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Fuck, fuck, fuck Uf Está aquí, eh No lo veo, tío No lo veo, tío Ah, mierda Me he cargado la luz Vale, vale Aquí hay un pavo, eh Detrás mía, macho Yo no lo veo Vale Espacio, espacio Va, lo he dado Ah, lo he dado Buenísimo Que le mate a él, tío La luz Oh, y pilla munición No sé qué, pero Ah, la pistola Dirígete a la piscina Podría haber otro prisionero allí Revienta eso, por favor Te ayudará a permanecer oculto Pues sí No, mira Qué buena Perfecto Logro Apagón Vale Me cago en Dios, tío Me cago en la puta madre, tío Tira sin que la flash va Bien hecho Me he equivocado bastante Hola Me he equivocado Me tiré una flash va Sin querer No, 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 no No, 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 no Tío No Qué amistad, tío Adiós sigilo Bueno, el sigilo aún continúa, eh El sigilo aún continúa Lo cual me sorprende Una flash va Esto es la polla Esto es la polla, tío Venga, gente Cuánta gente Hostia, hostia Hola Cuánta gente he matado, tío Cuánta gente he matado A cinco o seis, así Vale, vale No tirar flash va Entendido No tirar flash va Cuidado No está solo Hala A correr Están reforzando la seguridad Se dirigen más patrullas hacia ti desde la mansión Ah, da igual Tengo más munición de sobra Lo que pasa es que Está la cosa un poco Vale, he matado cuatro ahí Perfecto He matado a mucha gente Aquí llega todo encerrado ¡Me están viendo! Lo sé Ahí van dos Por ahí otro Aquí hay gente ¿Esto? ¿Esto qué es? Una AK con... Bueno, me quedo la mía Vale Vale Este se ha muerto, tío Oh, oh Vale, vale, vale Vaya misión más larga, tío Joder Esta misión larga de cojones, eh Vale, esto está aquí al lado Aquí hay gente ¿Qué pasa? ¡No jodas! ¡Hostia, puta! ¡Van tira! Mucho mejor Hombre, así mucho mejor, ¿sabes? Hostia Escucho pasos por todos lados Escucho pasos por todos lados, tío Hostia, puta Que sí Estamos en él ¡Ay, Dios! Joder Segunda planta Madre mía A correr, a correr, a correr, a correr Voy a morir Estaba claro Evita vehículos Vale, tío Ahora Mierda, amigo Ah, por culo Yo Ahí va, ahí va Yo creo que en el sigilo Ya está jodido ¿Dónde vas? ¡Oye, oye! Pero, tío Tío, que te mata Ay, Dios La madre que te parió, tío El tío viene disparando ahí Pero Me mata Pero vamos a ver, tío Deja, puta El cabrón Aquí le espero Cabrón Cabrones, tío Han hecho mi táctica La flash bomb Hostia, cuánto duraste Pero bueno, tío Hostia Ese le mato sin ver Pero bueno Basta ya Ah, toma También tengo eso, eh Estoy flipando Te lo juro Estoy flipando Pero flipando de verdad Ay, señor Cuánta gente de aquí, tío Ya, no He matado Cuatro, cinco Ay, yo que sé Pero espera Que viene más gente ¿Qué le pasa a la I a ti? ¿Se ha guardado o qué? Mierda ¿Ahora? Venga ya, tío Estaba cegado No me jodas Estaba cegado, tío ¿Cómo coño hago esto, tío? ¿Cómo cojones hago esto? Hostia, se ha guardado aquí Ay, Dios Le hemos cagado Venga, tío Venga, tío Disparando ahí Hijos de puta, tío Hijos de puta Cago en Dios Se vienen disparando ahí, eh ¿Soy auto ahí? Cerdos Vamos, le tengo más Hijos de puta Segunda planta Que no puedo, colega Que es que Esto que es la gente Que hay aquí A correr, a correr, a correr A correr Ay, Dios Vámonos Hola Al suelo Yo sé cómo Los túneles del norte Eres mi prisionero, Jadir No intentes nada Puerta atascada Kyle Está atascada No vale Tío, ¿qué hago, tío? La puerta, Kyle Ayúdame ¿Qué hago? Ah, vale Yo qué sé, tío Fijados No, vale Me estoy curando Me estoy curando No hay que irse Vamos Apunta solo a los rusos Ayuda, Garrick Yo os cubro Hola ¿Estás acabado, sargento? Ven Bien Nos vamos Que soy inmortal Hostia No hay que irse Puta No, no, no veo, tío Escapaba del túnel, vale Cuidado con ese foco Tenemos planos de salida Vale, se ha guardado Atajad por los edificios ¡Venga! 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 Los cojones, tío. Estaba al cubierto. Venga, ya. Veo el túnel. Vámonos. Ah, que he muerto. Parecía broma. Parecía broma. Veo el túnel. Ahora sí. Antes no. Vale, vale. No sé, tío. Este juego es la hostia, tío. Te lo juro. ¿Sabes que es un viaje solo de ida? Pero vais a hacer lo correcto, ¿no? Dime, ¿qué terminaremos esto? Con apoyo. Quizá lo hagamos. Bueno, pues se acaba ahora esto. Se acabó. Boa. Yo, por favor, dale los planos a Farad. Dile la verdad. ¿Podrás contársela a todo el mundo? El mundo me da igual. Hice esto por mi hermana. Base a 06. Paseado aproximándose por el sur a 180. Identificador Word 01. Vale. Slashway. ¿Qué hace aquí? Bueno, sangre. Del laboratorio. Cuídalos. Vale, ya empezamos No sé qué tramas, pero puedo ayudarte Si te necesito, te llamaré Vale Esta vez no, han entregado a Hadir a los rusos Lo matarán Eso con suerte Parece que ha salvado de nuevo al mundo libre Hadir encontró el laboratorio de barco valeste de Georgia ¿La fábrica de gas? Tenía planeado destruirla Hadir está loco Todos lo estamos un poco ¿Lo crees, Alex? Afirmativo, señor Con tu ayuda Terminaremos lo que empezó Eres un buen amigo Y un peor enemigo, seguro Pero yo no cruzo fronteras, ni invado Defiendo a los míos aquí, en mi hogar A veces la mejor defensa Está todo Los planos, el personal Ya veo Una milicia sin latos occidentales podría hacerlo Y culpa ya de los terroristas Se jodió ahora, tío Sabía que eras de fiar ¿Por qué? ¿Por qué hacéis esto, tío? Es que se me cago en ellos Adiós 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 Vale, mira como un tanque, tío ¿Dónde vas? Vale, se acabó Por aquí dejamos este vídeo Y ya queda poco de juego, creo, eh Así que... En fin Igual en el siguiente vídeo Ya vemos el final O si no, dentro de dos Así que bueno Lo he dicho Un placer Me gusta mucho grabar este vídeo Aunque lo he pasado un poco irregular La misión ha sido bastante larga Ve a un objetivo Luego ve a otro Y luego ve a otro Joder, macho Y más de noche Y en sigilo Casi nada Así que un placer Hasta pronto